Abrazar un árbol, caminar sobre el césped con los pies descansos, meditar en la naturaleza, esa es la manera que podemos lograr tener un mejor contacto, no solamente con la divinidad, sino también con la energía de la tierra, con la energía de la naturaleza. Sí, yo sé que a veces no es fácil poder tener ese sueño de poder ir a meditar, y menos en estos tiempos en el campo. Pero hoy día, hoy día les voy a enseñar a ustedes cómo poder recrear ese ambiente con los aceites esenciales totalmente naturales, traer la naturaleza a tu ambiente y así poder meditar. ¿Por qué es importante meditar y cómo trabajar con los aceites esenciales para ambientar tu espacio? Pero antes te recuerdo suscribirte al canal, darle like, comentar, compartir y sobre todo activar la campanita para que así puedas estar al tanto de los próximos videos que tenemos. Fíjense, a veces nosotros estamos pasando por situaciones complicadas, situaciones dolorosas, estresantes, que definitivamente no nos permite ver todo el panorama, porque estamos bloqueados de una otra manera. Entonces, de pronto le preguntamos a una persona mía y nos da la solución. Y nosotros dijimos, ay, pero ¿cómo no la vimos? Y eso pasa porque definitivamente estamos totalmente bloqueados. La meditación nos puede ayudar. La meditación lo que va a hacer es aquietar la mente. Al aquietar la mente, vamos nuevamente a poder ver con una mayor claridad las cosas. Es como, yo siempre digo, una cosa es ver la situación desde, no sé, desde la azotea de mi casa. Y otra cosa, que mi casa ponte dos pisos, entonces desde la azotea de mi casa. Y otra cosa es ver desde un edificio en el piso 20. Claro, porque desde el piso 20 yo voy a ver pues hasta el mar. Toda la ciudad, por decirlo de una manera. En cambio, desde un piso 2, pues voy a ver solamente los techos de mis vecinos. De esa manera, es una manera de explicarlo, cómo nosotros podemos ver mejor las cosas. Porque nuestro vaso ya no va a estar tan lleno. O sea, vamos a vaciar el vaso para que pueda llegar. O sea, podemos primero estar relajados y podemos ver las situaciones de cómo poder solucionar esos problemas. Pero no solamente queda ahí la situación, sino también de que nosotros, de hecho, día a día vamos teniendo situaciones en que tenemos que ir sabiendo manejar el discernimiento. Si ir a la derecha, si ir a la izquierda, si me están mintiendo, si no me están mintiendo. Si es el momento que tenemos que caminar. Yo normalmente me levanto por las mañanas, tanto levantarme 5 de la mañana y a las 5 de la mañana hacer mis meditaciones. De aquí les voy a explicar cómo podemos meditar. Hago mis meditaciones y de ahí me pongo a pensar, a repetirme todos los días, cuáles son mis proyecciones, cuáles son mis tareas del día, ordenarme, organizarme. Y de ahí ya comenzar nuevamente. Pero siempre pidiéndole a Dios que me ayude en caminarme en ese camino. Que siempre me dé esa información de por dónde tener que ir. Es lo que se llama nuevamente la intuición. Y la meditación te va a ayudar. Porque fíjense, nosotros tenemos, digamos que el espíritu se divide como en tres niveles. El subconsciente, el consciente y el supraconsciente. El subconsciente es donde está todo nuestro historial. Pero también allí están todas las situaciones difíciles que hemos vivido. Pero también todos nuestros traumas y todos nuestros miedos. Ahí están todos los discos rayados que no deberíamos tener. Entonces, cada vez que pasamos a alguna situación y respondemos y actuamos y de pronto tenemos miedo y no hacemos las cosas, es porque está trabajando nuestro subconsciente. Y como el subconsciente no tiene ni tiempo ni espacio, puede haber pasado hace muchos años, pero sigue regresando a nosotros. Tal vez en el momento que somos conscientes de que ese subconsciente nos está dirigiendo la vida, a lo mejor es cuando volvemos a tener las riendas de esos caballos. Pero, porque de los caballos que mucho Platón hablaba. Pero, yo creo que ese es el comienzo. Date cuenta de que hay rollos que uno tiene, que está ahí, y que nosotros hasta ahí los dejábamos que hiciera con nosotros lo que quisiera. Pero una vez que tenemos el control, ya y somos conscientes, podemos ir comenzando a retirar esos discos rayados para poder tener nuevos discos. Pero esos nuevos discos con tales que nuevos mantras, con nuevos mensajes para nosotros, positivos. Y mientras nosotros, por el otro lado, podemos ir trabajando con la meditación, vamos a ir trabajando nuestro supraconsciente. Se dice que cuando podemos llegar a unir el supraconsciente como el subconsciente, es cuando llegamos a tener ese plan perfecto, esas ideas perfectas, esa conexión, esa conversación con Dios. Que creo que todos, es lo que de una u otra manera tratamos de siempre tener el mejor camino, de saber por dónde ir. Entonces, la meditación es eso, para mí, mi conversación con Dios. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajarlo? Hay diferentes maneras. Primero, si ya no podemos ir a la naturaleza, ¿por qué fin? Pero sí podemos llevar la naturaleza a nuestra casa, por medio de los aceites esenciales, de la aromaterapia. Así que, como siempre, primero escoger aquellos aceites esenciales que son más adecuados para ti. Podría ser el anilán, el geranio, el machuli, el incienso, la bergamota, el cedro. Primero, ubica cuáles son aquellos aceites esenciales, que son de tu agrado, por supuesto. No vayas, por ejemplo, si tú utilizas aceites esenciales para dormir y la lavanda, tú hueles la lavanda y tú sabes, ah, no, lavanda, para mí es dormir, no la vayas a usar a la hora de meditar, porque si no, vas a olerlo y de pronto te va a inducir a dormir. Y tampoco, por ejemplo, como el limón o la naranja, porque, claro, eso es más bien, ay, el limón, qué rico, tengo ganas de comer un limón, ¿no? Entonces, estás meditando y de pronto, ay, limoncito, o estás meditando y cuáles la naranja y dices, ay, me enoja un juguito de naranja. Entonces, nada que te pueda inducir a tener ganas de comer o que te induzca el sueño. O sea, si tú ya utilizas algunos aceites esenciales, por ejemplo, algún afrodisiaco, por ejemplo, la rosa, no, pues no me la vayas a usar porque vas a estar meditando y vas a estar pensando, ok, entonces no. Entonces, ubica primero los aceites esenciales. Siempre, los clásicos son, pues, la resina, ¿no? El incienso, el pano santo, la mirra, el sándalo, el pachuli, bueno. Entonces, una vez que hayas, el de ti ver también es bueno. Entonces, una vez que hayas ubicado los aceites esenciales, puedes hacer incluso hasta una mezcla, hasta de tres aceites esenciales, ok. Para ti que estás comenzando en casa, o puedes escoger uno, o puedes hacer una mezclita de tres, o puedes pedirnos también que te hagamos una mezclita especialmente para meditación. Entonces, una vez que hayas ubicado tu sinergia o blen que vas a utilizar, o el aceite esencial, pues, ya puedes comenzar a escoger cómo lo vas a usar. Fíjense, podría ser una alternativa los quemadores, estos de acá, que son de arcilla. A mí me gusta trabajar mucho, para personas que ya me siguen, lo saben, me gusta trabajar mucho con los quemadores de arcilla, porque ahí tú estás juntando los cuatro elementos, el agua, tierra, fuego y aire de una manera natural, ok. Otra alternativa podría hacerse, bueno, estos de acá son venazos, estos son inhaladores, que realmente también te transportan, pero una vez que lo hablas, esto es totalmente individual. Después hay unos collares, ay, me olvidé de traerlo, hay unos collares que te puedes poner acá, y le pones el aroma, y entonces tú estás meditando y el aroma sube, porque siempre los aromas van de abajo hacia arriba. Entonces, te lo puedes colgar aquí y el aroma va a subir. Podría ser algún splash ambiental en tu ambiente, o también algunos palitos de bambú que se pueden colocar. Entonces, cualquiera de estos son las alternativas que yo les podría dar para ambientar el espacio donde ustedes van a meditar. También hay, ustedes también deberían tener alguna situación cómoda, si ustedes quieren estar en el suelo, si soportan estar sentados, genial. Pero si no, también hay unos banquitos que son especiales para meditación, donde tú te sientas, son súper cómodos, yo también los uso, y ahí te sientas y puedes tener la espalda derechita. Lo importante es que estés con la espalda derechita, súper cómodo. Entonces, una vez que tú ya hayas alimentado tu espacio, puedes poner musiquita suave. Si quieres poner alguna vela, pero con todos los cuidados, por supuesto, un plato, que la vela esté grande, etcétera, etcétera, y cosas. Y ambientas tu ambiente. Y de ahí, una vez que estés súper relajado, pues si gustas estar echado, también a veces a mí me pasa que de pronto me levanto en la mañana, 5 de la mañana, y ya hace frío, entonces me quedo en mi cama, ya tengo mis aromitas, y entonces agarro y me echo así, o está sentadito, y también. La cuestión es de que estés cómodo. Una vez que estés cómodo, puedes enfocarte, por supuesto, ya con tus aromas, tú ya vistes tus aromitas, te llenas de aromas, ¿ok? ¿Cómo es la mejor manera? Ok. Primero, ok, respiras profundamente tres veces. Ya tienes tu quemador, y ahora solamente quieres ayudarte con algo más personal. y no hueles, lo retienes. y ahora, ya, te concentras, puedes concentrarte en una palabra, o imaginarte una rosa al frente de tu vida, o fijarte solamente en la respiración, pero tomar toda tu atención en algo. Puedes decir una palabra, por ejemplo, amor, o paz. Entonces, si vas a pensar en paz, tú agarras y respiras, y cuando votas, dices, paz, o sea, mentalmente, ¿no? Inspiras, y votas pensando en la palabra paz. Inspiras. Y votas pensando en la palabra paz. Igual, si tú estás, te ubicas solamente en una rosa, piensas así, te ubicas la rosa, la pones la rosa en delante tuyo, te la imaginas, y comienzas a respirar profundamente y solamente viendo la rosa y enfocarte en la rosa. Puedes empezar con 5 minutos, 10 minutos, con que no las 20 minutos por las mañanas, eso te va a ayudar mucho a relajarte. Ahora, puede pasar que estás en plena meditación, o sea, enfocándote en esa rosa o en esa palabra, o enfocarte solamente en tu respiración, y de pronto te acuerdas que tienes que apagar la luz, que tienes que apagar el agua, que el teléfono se te venció, tengo que llamar a tal persona, ok, perfecto, no luches con ese pensamiento, deja que se vaya, ok, sí, tengo que apagar la luz, ok, te apagar la luz, y vuelves a regresar, enfocarte en la rosa, o enfocarte en la palabra, y sigues meditando, y después se te ocurrió, ay, no sé, tengo que hacer juélimo, ya, perfecto, no te pelees con los pensamientos, déjalos pasar, y sigues, y continúas con tu meditación, eso te va a ayudar, confía en mí, haz la prueba, y después, sería interesante, que me comentes, sí, escríbenos, y por supuesto, síguenos escribiendo, para saber, qué deseas conocer más, sobre el mundo del aromaterapia. ¡Gracias!